Esta noche, en este emblemático escenario del Teatro Capital, en el marco de las celebraciones capitalinas por los 488 años de fundación, y en el Día de la Interculturalidad Quiteña, rendimos un justo homenaje a los artistas, escritores, gestores, académicos y investigadores que muy merecidamente reciben este reconocimiento. Es un honor para el municipio del Distrito Metropolitano de Quito y su Secretaría de Cultura reconocer este año con el premio Isabel Tobar Guarderas de las Ciencias Sociales al escritor y periodista Gustavo Abad Ordóñez, autor de Crónica de Multitudes, La Dimensión Carnal de la Escritura. Es un texto que habla mucho sobre la relación entre el cuerpo y la palabra. Es un texto que intenta integrar una preocupación política, una preocupación literaria, y una preocupación periodística. Y esta vez el premio es para los derechos de la naturaleza desde la perspectiva intercultural en las altas cortes de Ecuador, la India y Colombia, de Adriana Rodríguez Caguana y Viviana Morales Naranjo, y publicada por la Universidad Andina Simón Bolívar y Guauponi Ediciones. El alcance de los derechos de la naturaleza, ver la relación que se venía dando con los pueblos indígenas, con comunidades identitarias. Como yo me dedicaba a la interculturalidad, a pluralismo jurídico, era ver justamente cuáles eran los fundamentos de los derechos de la naturaleza desde la perspectiva intercultural. Creo que vimos que teníamos puntos en común y sobre todo que podíamos enriquecernos del conocimiento la una de la otra. Yo aportando desde el aspecto de derechos de la naturaleza y ella desde el aspecto de la interculturalidad. Y ese es el resultado de la obra que tenemos. Es un diálogo entre tanto esta forma de entender los derechos, ahora que más derechos de la naturaleza, pero desde un enfoque intercultural. La perspectiva comparada para mí era fundamental, porque era ver justamente el desarrollo que se había dado en esta relación de interculturalidad y naturaleza, en la india, en Colombia y también en Ecuador. Cuerpos en tránsito, travestis ecuatorianas en Barcelona, de Margarita Camacho, publicada por la Universidad Andina Simón Bolívar. La diversidad de prácticas o de vínculos, de vínculos de las trans con sus clientes. Allá se pueden casar, por ejemplo. O sea, formar una familia, una familia estable. Tienen acceso también a seguridad social. No las tratan mal como aquí, que llegan y las dejan morir o cambian los turnos para no atenderlas. Entonces tienen una mejor vida. Los premios deben ser entendidos como parte de los incentivos de los que dispone el municipio de Quito para fortalecer procesos culturales, para reconocer el resultado de ellos en obras artísticas y literarias, en productos del trabajo intelectual y científico de los ecuatorianos. Las obras y los productos premiados pasan a formar parte fundamental de nuestro patrimonio, de la memoria de nuestra sociedad. Son huellas de su creatividad y un inmenso aporte a la cultura de las quiteñas y los quiteños.